Un descanso. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Un gusto poder saludarles ya una nueva jornada. Metad de mes, así es, ya 15 de marzo. Los hechos e informaciones no se detienen. Hoy la pauta informativa está interesante. Usted debe conocerla primero y mejor a través de nuestras multiplataformas, radio, televisión, web. Bienvenidos. Arrancamos con edición central de Pingüino Multimedia y para hoy estos son los titulares. Estos son los titulares. Robo de herramientas afectó a empresa constructora en sector de calle Briseño. En otro hecho, dos sujetos fueron detenidos tras intentar robar una ferretería y una estación de servicio en diversos sectores de la ciudad. Profundo pesar por fallecimiento del destacado traumatólogo magallánico, el doctor Álvaro Soto, que dejó de existir a los 81 años. El Casino Dreams de Punta Arenas celebró sus 10 años de la llegada a la región convirtiéndose en una atractiva alternativa de entretención. Pingüino Multimedia a través de sus señales 95.3 FM, 590 AM, canal 30 de la señal por cable, canal 42 señal claro, canal 4 señal abierta y triple W punto el pingüino punto com. Con el auspicio de Colegio Particular Novellius, lealtad, nobleza, sabiduría, well service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. 21 horas con 18 minutos, saludos a la gran comunidad que nos ve, nos sintoniza, nos escucha. Como no, televisión, distintas plataformas, canales, radio AM y FM, web. Y ahora también nos unimos a Facebook Live y también nuestra señal abierta que sale en completo HD para toda la región, nuestro país y el mundo. Comenzamos revisando las informaciones netamente en el plano policial, ya que un robo de herramientas afectó a una empresa constructora en el sector de Calle Briseño. Junto en este compacto informativo, entre otro hecho, dos sujetos fueron detenidos tras intentar robar una ferretería y una estación de servicio en diversos sectores de la ciudad. Los informes se los presentamos en el siguiente compacto. Un millonario robo quedó al descubierto en horas de esta mañana, en una obra perteneciente a la Armada de Chile, ubicada entre las calles Chiloé con Daniel Briseño. Sobre el lugar, según el testimonio de los propios trabajadores, tras su ingreso al recinto, en la construcción, se encontraron con los accesos forzados de algunas bodegas, donde se guardaban distintas herramientas, las cuales fueron sustraídas por desconocidos. Hasta el lugar acudió personal de la Brigada Investigadora de Robos, quienes realizaron distintas pericias para dar con algún rastro o huella que permita relevar la identidad de los responsables del ilícito. El millonario robo habría afectado a dos empresas contratistas, Climatización Ival, Limitada, y Jaime Padilla, Construcciones Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, con un total aproximado de 3.600.000 pesos. Y dos sujetos fueron detenidos tras intentar robar una ferretería y una estación de servicio. Según se informó, ambos individuos se constituyeron en primera instancia en una ferretería ubicada en Avenida Frey, donde le solicitaron a los trabajadores que le entregaran el dinero recaudado. Ante la negativa, ambos sujetos intentaron agredir a los empleados sin poder lograr su cometido. De esta manera, emprendieron rumbo en dirección oriente, por Avenida Salvador Allende, dirigiéndose hasta la estación de cargo de combustibles Petrobras, ubicada a la altura de calle Prat. En dicho lugar, los dos individuos intentaron asaltar al empleado de turno, el cual se resistió a entregar las ganancias del día. Testigos del hecho dieron cuenta a personal policial, quien al llegar al lugar encontraron a ambos sujetos emprendiendo contra la estación de servicio. De esta manera, Carabinero procedió a su detención, en una situación que para Iván Herrera, jefe de operaciones de la estación de servicio, dejó cuantiosos daños materiales. Intento de robo en primer lugar y seguidamente daños cuantiosos en las instalaciones nuestras. Si uno de ellos lo atacó y al no conseguir objetivo del dinero lo golpeó. Se trenzaron ahí, pero en definitiva se evitó la sustracción de dinero. ¿Sí? Por parte del... Después volvieron a... Entonces, claro, entonces arremetió contra las instalaciones, inmediatamente se transformó, se volvió loco y causó tremendos daños a las instalaciones. Vino la policía inmediatamente, Carabinero, y procedió a detener a ambos sujetos. Anteriormente habían asaltado una ferretería, hace escasos 30 minutos atrás había ocurrido el mismo hecho en una ferretería de aquí, del sector de Avenida Frey. Llama la atención que se esté multiplicando este tipo de actuara, sobre todo de los vecinos. No estábamos acostumbrados a esto hace un par de años. Si usted tiene algún dato, siempre es bueno participar en forma anónima denunciando hechos como estos, ya que es la seguridad para todos. Todos formamos parte de tener un día a día mucho más seguros. Le invitamos a participar, en forma totalmente anónima. La siguiente es una noticia lamentable, ya que con profundo pesar se produce el velor y ahora el fallecimiento del destacado traumatólogo magallánico, el querido doctor Álvaro Soto, que dejó de existir a los 81 años. Nuestras condolencias a familiares y amigos en este momento y, por supuesto, la nota se hace presente en Pingüino Multimedia. Desde distintos ámbitos de Magallanes han destacado su labor profesional y calidad personal del fallecido doctor Álvaro Soto, que murió debido al daño cerebral profundo provocado por un accidente cerebrovascular que había sufrido el pasado 1 de marzo y que lo mantenía internado en el hospital clínico, muy querido sobre todo en Puerto Natales, donde llegó a ser director del hospital. Fueron más de 50 años que el médico traumatólogo dedicó su vida a la medicina. Álvaro Soto, junto al doctor Esman, realizaron las primeras prótesis de cadera a nivel nacional, algo que marcó a toda una generación. Justo en Puerto Natales se encontraba el intendente José Fernández, quien tuvo palabras para este momento. El doctor Álvaro Soto marcó todo un hito, por decirlo de alguna forma, aquí en la medicina, en la región de Magallanes. Como lo mencioné, en su tiempo era prácticamente el único traumatólogo que había en la Patagonia Sur, tanto chilena como argentina, y venía gente de todo el mundo a atenderse con él. Él fue un hombre que demostró una tremenda sensibilidad por sus pacientes, así que mis condolencias más sinceras para toda su familia. El presidente del Consejo Regional de Magallanes, Tolentino Soto, recordó al doctor, ya que durante su gestión como alcalde de Puerto Natales, le entregó el reconocimiento como hijo ilustre. Hay un dicho que dice que las personas mueren cuando uno las olvida, y yo creo que en ese aspecto don Álvaro Soto será una persona inmortal, porque son personas que hicieron de su oficio un apostolado, de esas personas que no tenían horario para atender, de ese médico que si era necesario partir a cualquier domicilio para ver a un enfermo, más allá de si había bono o no había bono, él siempre privilegió su entrega profesional y humanitaria hacia sus pacientes. Sus funerales se realizarán este sábado en el cementerio municipal de Punta Arenas. Actualidad, Cultura, Deportes, lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Es una muy buena hora para entamblar una conversa, entrevista o quizás un rato en el cual podamos conocer mucho más de nuestros invitados también. Hoy, como no, ya estamos celebrando 89 años de la Fuerza Aérea. Por eso en nuestros estudios nos visita el comandante, en jefe de la Cuarta Brigada Aérea, General Eduardo Mosqueira. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación. Vosotros saludarle ya a Pingüino Multimedia, edición central, conectados para toda la región de Magallanes, Chile, el mundo, en distintas plataformas. Excelente. 89 años de la Fuerza Aérea. Así es, 89 años cumplimos ya este año. Bueno, porque sabemos que tiene una agenda que está bastante ocupada. ¿En qué momento se celebran el aniversario? El próximo jueves vamos a celebrar el aniversario en la Plaza de Armas a las 11 horas, así que los invitamos a participar en el desfile que vamos a hacerle a la ciudadanía. Pero también hacemos otra actividad y estamos ya desde el principio haciendo diferentes actividades con la ciudadanía. ¿Qué actividades están realizando? Por ejemplo, visita a los colegios para que nos conozcan. La banda de Guerra Nuestra visita también a algunos colegios que son bandas instrumentales que ellos tienen, así que va a ser un intercambio de experiencias entre bandas. Así lo de ancianos, fuimos al de Natales, por ejemplo, que es con Aprán. Fuimos a hacer una visita al mediodía para compartir con los abuelos y poderles sacar una sonrisa en algún momento. Le gusta a ellos las visitas. Así es, y lo pasan y bailan y se entretienen y se ríen. Así que fue muy grata esa visita. Y participativo, ajá. Así es. Los que pueden bailar, bailan. Los que ríen, conversan. ¿Llevan música también por allá? Así es, llevamos un grupo folclórico que tenemos en la brigada que se llama Los Arreros del Viento. Así que ahí le hacemos un momento de música folclórica con ellos. Cuando hablamos de que la Fuerza Aérea celebra, no solamente como escuchamos una celebración privada íntima, sino que también se acercan a la comunidad. Siempre ha sido una de las misiones de la Fuerza Aérea estar siempre en contacto, directo, participando en un aniversario con la comunidad en sí. Así es. La idea es compartir siempre con la ciudadanía y además que de una de las misiones el apoyo a la comunidad. Por lo tanto estamos cercanos ya haciendo evacuaciones, rescate, traslado. Así que nuestro vínculo con la ciudadanía es que todos los días, en forma permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año. Siempre, a 24-7. Así es, 24-7. Dos de la mañana hemos hecho evacuaciones aeromédicas, Williams, por ejemplo. Qué interesante tema ese, General. Cuando hablamos de las ocasiones que han sido rescatadas personas que lo han necesitado por distintas índoles. Aeroevacuaciones médicas. Así es. Vida de personas. Así es. Lo más importante es mantener la vida de la persona. Entonces al final tenemos que actuar lo antes posible. Y tenemos varios ejemplos durante este año. Por ejemplo, sacamos a un consulado argentino desde los dientes de Navarino, que se había quebrado la pierna. Por lo tanto, había que evacuarlo desde los dientes de Navarino. Así que fuimos con nuestros medios aéreos, que es el helicóptero, para rescatarlo desde ese lugar. Harto despliegue. Así es. ¿Y el técnico humano? Técnico humano y a grandes distancias, como es William, Puerto Natales. En toda la región, en realidad. Así es. Abarcamos con nuestro medio de toda la jurisdicción. Desde el norte, por Natales, Campo de Hielo, si es que es necesario. Hasta la Antártica, que también hacemos vocaciones en Antártica. Cuando hablamos de desafíos personales, también como institución hay desafíos de la Cuarta Aérea. Así es. ¿Cuáles son los que se vienen? ¿Qué desafíos tenemos? Es ser una institución transparente, profesional, cumplir con todos los que está establecido, así que las normas, procedimientos, cumplirlo al pie de la letra. Así que para mí, para la brigada y para la Fuerza Aérea en general, es ser lo más transparente delante de la ciudadanía y del sistema. ¿Qué se siente en general pertenecer a una de las Fuerzas Aéreas más reconocidas del mundo? Yo soy orgulloso, y me siento orgulloso de mandar la Cuarta Aérea y tener la gente que tengo al mando. Así que me siento muy orgulloso de pertenecer a Sur Aérea. Estamos viendo algunas imágenes, ¿ah? 89 años de la Fuerza Aérea, que también se festeja junto a la comunidad el próximo jueves. ¿A qué hora sería el desfile y lo tienen contemplado? A las 11 de la mañana iniciamos los honores al señor intendente que va a presidir la ceremonia y posteriormente el desfile. Estaríamos terminando aproximadamente a las 12 del día. ¿Hay algún encuentro entre camaradas ahí también después? ¿Alguno encuentro entre camaradas? ¿Algún cóctel? No, tenemos una actividad que es después celebrar con la autoridad con un cóctel, pero muy reducido y mínimo. Así que no hay problema, compartimos un momento a darle con ellos. En estos 89 años general de vida ya de la Fuerza Aérea, las generaciones van cambiando. Así es. Los nuevos jóvenes aspirantes también van cambiando las generaciones, los gustos, los intereses. ¿Cómo se proyecta la nueva juventud, las nuevas generaciones en la institución? Son tiempos difíciles porque la sociedad ha cambiado también, los medios de comunicación han cambiado, el sistema ha cambiado. Pero nosotros tratamos de que conozcan, que nos conozcan, vean lo que hacemos, cuál es el futuro que les podemos proyectar a esa juventud que tiene 17, 18 años que están en el colegio y puedan con vocación, porque finalmente nuestra carrera es de vocación. Al que le gusta desde pequeño va a tratar de lograr lo que quiere. Por lo tanto, para nosotros vocación y tratamos de inculcar esa semilla de vocación en los alumnos, con este intercambio de experiencias, con esta visita a los colegios. Así que tratamos de competir con el resto de las universidades e institutos que tratan de entregar una profesión. ¿Y las postulaciones cómo van? Bien, no hemos variado mucho la cantidad de postulantes al año para la Fuerza Aérea en general. Se han mantenido. Eso es bueno conocerlo, eso es bueno saberlo. Además, como medio también nos sumamos a las felicitaciones en una institución tan noble y que yo creo a la mayoría de nosotros siempre de pequeños, de pequeños, nos gustan los aviones, nos apasiona el tema. Es que eso también se refleje ahora la comunidad participando. General, sabemos que tiene muchos compromisos. Nuestras entrevistas, los minutos también, los extendemos para que hagan la invitación a las futuras generaciones, para que comuniquen en este instante. ¡Oh! Salude a toda la comunidad. Sabemos que es un aniversario, pero también se hacen presente. No, por supuesto, yo quiero invitar a toda la comunidad magallánica a compartir con nosotros los 89 años de vida que tiene la institución. Es una institución joven. Así que los quiero invitar para el día jueves a las 11 de la mañana. Y aquellos que están interesados en participar con nosotros y ver la carrera profesional como su futuro, también de acercarse a nosotros, compartir, conocernos y les podemos dar un impulso para que esa vocación sea el color azul aéreo. También invitarlos mañana a la Zona Franca. ¿Qué tenemos en Zona Franca? Vamos a hacer una exposición de todos los medios que tenemos nosotros en la brigada. Tenemos un simulador que es de vuelo, para que se entretengan los niños, que siempre se entretenen con los simuladores de vuelo. ¿Eso va a estar en el patio principal? En el patio principal y los medios aéreos también afuera. ¿Algunos stands? Unos stands, exactamente. Vamos a tener todos los stands también de la Escuela de Aviación y la Escuela de Especialidades. ¿Un stand informativo también, formación? Así es. Esos stands de Escuela de Aviación y de Escuela de Especialidades para que informen cómo se postula la Fuerza Aérea. General, ¿este simulador va a ser solamente para los niños o podemos nosotros...? No, puede subirse. Un adulto que se crea niño puede subirse también. Así que no hay problema. Los invitamos a toda la ciudadanía. Felicidades en un nuevo aniversario, General. No, gracias, muy amable a ustedes por la invitación también. Gracias por visitarnos. A Pingüero Multimedia y Edición Central. Muy buenas noches. Gracias. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Noticias Centrales es presentado por Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría, well service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Para ganar este partido, sí necesito el mejor internet. Los que somos Movistar, tenemos Vibra. Mejor internet con Smart Wi-Fi para conectar todos nuestros dispositivos sin perder velocidad. Si eres cliente, verifica tu factibilidad con hasta 600 megas de bajada. Vibra Movistar. Mejor internet. Movistar. Elige todo. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo. Promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamientos, presencia de mesón saludable. Inicia su proceso de admisión 2019. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Es la hora 21, 34 minutos. La temperatura, 11 grados. Estamos celebrando también nosotros, en forma bastante íntima, por lo demás que ya tenemos una señal Full HD en la señal abierta, señal 4, 4.1. ¿Cómo acceder a esto? Señal abierta para que usted nos vea en distintos puntos, simplemente cuando se conecta configuraciones en el tema aire, como le denomina la antena, ¿verdad? Usted programe, autoprograme, para que busque la señal, lo encontrará solo en el 4.1. Ahí nos va a ver, de verdad, pero en Full HD no estaremos encontrando. Sigamos con esto porque también, celebraciones en el Casino Dreams de Punta Arenas, ¿cómo no? Si ya celebran 10 años de la llegada a la región, convirtiéndose en una atractiva alternativa de entretención para toda la comunidad que busca este estilo de espacios. Shows, espectáculos en vivo, mucho más. Se resume la siguiente nota. El 13 de marzo del 2009, Casino Dreams abrió sus puertas al público en Punta Arenas, generando un importante aporte al mundo del turismo y la entretención con una amplia oferta inaugural que consideraba hoteles, cinco estrellas, casinos, restaurantes, spa y centros de eventos, por mencionar algunas atracciones. Han pasado 10 años y el lugar ha tenido cambios, pero mantiene la esencia de entretener a los magallánicos y a los turistas que llegan al lugar, como indicó el gerente general de Dreams Punta Arenas, John Mattson. Sin ninguna duda hay dos cosas que yo creo que han sido lo esencial del aporte. Por supuesto que la infraestructura de la instalación ha sido un aporte con instalaciones de clase mundial, teniendo un hotel de cinco estrellas y salones de eventos que han permitido traer artistas que antes, digamos, probablemente venían a la Punta Arenas, pero en condiciones distintas. En ese sentido, junto al casino, además, hemos generado un aporte constante a la entretención. La ciudad necesita, ¿cierto?, desconectarse de la rutina y en ese sentido hemos intentado tener un afecto permanente de actividades de entretención a través de las carteleras, a través del casino y también, por supuesto, a través de toda nuestra oferta culinaria. Pero la firma no se queda en los festejos de los 10 años, sino que también hace proyecciones en el futuro, especialmente en los próximos cinco años. Bueno, desafíos hay siempre. Estamos ya a 10 años, cinco años más, va a haber que pelear por renovar la licencia, ese va a ser un desafío importante. Seguramente la competencia va a ser ardua porque Punta Arenas ha sido una plaza muy interesante. A nosotros nos ha ido bien, gracias al equipo local. También acompaña a la comunidad, por supuesto, que desde la partida nos dio una buena acogida. Pero sí, hay desafíos. Siempre tenemos nuevos proyectos a través de inversiones, de mejoras, de novedades. A medida que esas se vayan confirmando, las vamos a ir anunciando. Para la celebración de los 10 años, presentaron una muestra fotográfica con imágenes de los trabajadores del casino. Este sábado, se hará el lanzamiento de un vino especial para la fiesta de celebración de Dreams Punta Arenas. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Muy buen minuto, muy buena hora también para seguir avanzando las noticias. Y también en el comentario del día, que hoy usted escucha, ve también a través de nuestras distintas plataformas, junto al abogado Claudio Morán. Buenas noches. Cuando termina el verano en nuestro país, nos cabe la reflexión de que estamos realmente en una nueva época. Antes el país, y parecía el mundo, pero específicamente Chile se paralizaba durante los meses de verano, no ocurría prácticamente nada o nada. Y se retomaba recién la agenda y la actividad a partir del mes de marzo. Sin embargo, y después de algunos días fuera de la región, nos encontramos con que en realidad cuesta decidir qué tema uno abordar, porque todos tienen importancia. Sin embargo, lo haremos dentro de nuestro enfoque ideológico, por qué no decirlo así, en que siempre hemos sido absolutamente claros, pero destacando que cuando el paso del tiempo y los acontecimientos toma esta velocidad, si las personas, las autoridades y las instituciones no son capaces de entenderlo, se van quedando siempre a la saga y nunca a la vanguardia de los acontecimientos, y por supuesto pierden toda posibilidad de poder manejarlo. Entonces, de la última semana simplemente me llaman la atención muchas cosas, pero esencialmente tres a las cuales me referiré, desde un prisma que probablemente no lo van a ver en las informaciones, porque las informaciones son sesgadas, son manipuladas, responden a intereses de variado índole, principalmente económico y político. Por ejemplo, con respecto a la famosa marcha y huelga feminista del 8 de marzo, movimiento por lo demás de nivel mundial, que lideraron fundamentalmente organizaciones y personas vinculadas a la izquierda ideológica. Porque, ¿qué es lo que hay detrás de esto que ocurrió? La intención clara y permanente de ciertos sectores ideológicos del país y del mundo, de dividir, esta vez ya no se dividía, no estaba de moda dividir en clases sociales, entre ricos y pobres, también se hace, pero menos, ahora la división entre sexos y a través de la introducción de la ideología de género. Sin embargo, y valga esto solo como reflexión, un tema, la violencia contra la mujer, otro tema, la falta de oportunidades para la mujer, especialmente en el ambiente laboral y profesional. Respecto de estos segundos, yo les diré a quienes tengan de buena fe la intención de tocar este tema, por favor, no seamos sesgados y revisemos un poquito. Chile es un país que no le da oportunidades a nadie y especialmente a los chilenos. En consecuencia, no solamente las mujeres son discriminadas, los hombres, los que no pertenecen a los círculos de poder e influencia, no tampoco tenemos oportunidades. No solamente las mujeres son maltratadas, los niños son maltratados, nadie se preocupa de ellos y los ancianos son maltratados. ¿Tenemos dudas al respecto? Por favor, acá solamente en Punta Arenas, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, no tiene oficinas acorde con la atención a ancianos. Estos tienen que ser atendidos cuando hay nieve y hielo en las calles, afuera, a la intemperie, porque no tienen cómo llegar. ¿Esto no es un maltrato a los ancianos? Si no es un maltrato a los ancianos y a la gente de la tercera edad, por ejemplo, la situación que se produce en el abordaje de aviones en el aeropuerto de Pudahuel, donde son llevados como ganado en micros dentro del aeropuerto para abordar los aviones que vienen a Punta Arenas, por favor, esto es algo que hemos visto cuantas veces los magallánicos. Realmente no hay preocupación por nadie, no hay consideración por las personas. Los ancianos en todas las calles de Chile son atropellados en las veredas por ciclistas irresponsables que no respetan ninguna norma. Bueno, tratándose de la violencia contra la mujer, hecho muy cierto, la izquierda ideológica en sus gobiernos, y especialmente durante los dos gobiernos doña Michelle Bachelet, desarrolló la última ministra del Partido Comunista, no cabe ninguna consideración o discusión con respecto a cuál es su orientación, ¿no es cierto? El Ministerio de la Mujer y su brazo ejecutivo, el CERNAMEG. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado, y algunos saben, el maltrato que se les da a las mujeres en las casas de acogida manejadas por CERNAMEG? ¿Qué es lo que ha hecho y en qué ha mejorado el Ministerio de la Mujer y el CERNAMEG la situación real de las mujeres maltratadas? Absolutamente en nada. Si hay un servicio público que en Chile debería desaparecer por salud y por inutilidad, es el CERNAMEG, que además está plagado de funcionarias militantes del Partido Comunista. En consecuencia, los comunistas alegando contra el maltrato a la mujer, pero por Dios, si ellos son creadores y no retroalimentadores de este sistema. Segundo tema, el comentario. Una tremenda crítica en la última semana con respecto al proyecto del gobierno, bastante improvisado a mi juicio también, respecto del control de identidad de menores de edad de hasta 14 años. Yo algunas veces me he referido al criterio en Chile de aplicar el principio del viejo chiste aquel del sillón de Don Otto. ¿Por qué, pudiéndose hacer las cosas bien, se hacen mal? Control de identidad debería poder hacerse a cualquier persona por la policía en una actitud o en una situación de sospecha. Distinguir quiénes son mayores o menores de 14 años cuando los menores de edad no tienen obligación de portar identificación es casi jocoso. Porque, ¿cómo va a saber un policía que una persona tiene 14 años? Yo no digo que no haya que hacerle control. Lo que yo digo es que las cosas tienen que tomarse más en serio. Se ha propuesto, y con mucha seriedad, de que en Chile debería implantarse un toque de queda juvenil. Hay muchos países del mundo, del mundo occidental y desarrollado, en que no puede haber ningún menor de edad en las calles después de las 11 de la noche, si no es acompañado con un adulto responsable vinculado con él. No estoy hablando de cualquier adulto, estoy hablando de su padre, de su madre, de su hermano mayor, en fin, alguien que se haga responsable y lo cuide. Si no, ese menor es retirado de las calles y llevado a su casa. Eso en países civilizados y desarrollados. Eso debería proponerse, pero también yo estoy sosteniendo hace mucho tiempo que hay una irresponsabilidad generalizada hacia las nuevas generaciones. Tenencia responsable de hijos, responsabilidad penal de padres y guardadores. No puede ser que en las narices de los padres, si realmente los padres están preocupados de sus hijos, sus hijos se estén convirtiendo en delincuentes, fraguando delitos, juntándose con delincuentes, y siendo como son hoy en día, y es real, como lo dijo un diputado de la República, muchos menores no son blancas palomas, efectivamente no son blancas palomas, y están presentes en asaltos a mano armada, cuando no hay muertes de muchos ciudadanos, prácticamente todos los días en las calles de nuestro país. Pero esto es un tema que nadie quiere abordar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la izquierda no le conviene, porque de ahí saca algunos votos. Nuestra juventud realmente está abandonada a su suerte. En este país se han preocupado del show, de la educación gratuita y de calidad, show, de la gratuidad, del pago de la educación superior, que algunos ya están perdiendo porque son malos alumnos, pero no se han preocupado de los niños en edad preescolar, de los preescolares, de los estudiantes de enseñanza básica, que es allí donde se forma realmente el futuro de las personas y por tanto el futuro del país. ¿Saben ustedes, señoras, señores, quiénes son los ninis? Es el concepto sociológico para un segmento de nuestra población. Ni estudian ni trabajan. Los ninis. Se calcula que el 40% de los jóvenes entre 20 a 30 años de edad de nuestro país no estudian ni trabajan. ¿Quién se preocupa de ellos? Nadie. Tercer, en consecuencia, no estamos haciendo nada. No estamos abordando el tema de fondo. La oposición, especialmente la izquierda, negando la sal y el agua al gobierno, pero el gobierno tampoco tomando el tema de fondo. Y por último, el tema del abuso de las grandes empresas. Y no me voy a referir tanto al tema del abuso con respecto al reemplazo obligatorio a costa de los usuarios, a un costo de mil millones de dólares de los medidores de la electricidad, sino también me quiero referir hoy especialmente al tema de la responsabilidad de los bancos en los fraudes bancarios. Nuestra Corte Suprema, en el día de ayer, por tercera vez consecutiva en pocos meses, ha sacado un fallo que establece que la responsabilidad por los fraudes bancarios debe ser asumida por el banco. Y la razón es jurídicamente muy simple, porque los dineros que entran a una cuenta bancaria son propiedad del banco, que debe responderle al cliente del banco por esa misma cantidad. Pero quien es defraudado, si alguna vez un hacker se mete a una cuenta bancaria y saca plata, una transferencia fraudulenta, por ejemplo, ese dinero del banco no es dinero del cuentacorrentista. En consecuencia, es del banco el que debe responder. La banca ha intensificado sus presiones, una vez más, con la excusa o con el cuento de que esto le va a subir el costo al crédito, a las personas, los intereses. Miren, el crédito que se paga en Chile es monstruosamente alto y la razón es porque en Chile no hay libertad económica financiera. En Chile no puede operar cualquier banco extranjero que quiera instalarse acá y colocar tasas de interés internacionales. En Chile las tasas de interés real que se siguen pagando casi por cualquier crédito o consumo por tarjetas de crédito no es inferior al 50% anual. Es una monstruosidad el interés real. En consecuencia, la presión que están haciendo los bancos en este momento sobre la legislatura es para tratar de sacar las castañas del fuego con la mano del gato. Es decir, de los ciudadanos, es decir, de los clientes. En consecuencia, se sigue dando la tónica de lo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo. Chile es un país detenido, Chile es un país que va en definitiva al fracaso porque somos un excelente modelo de subdesarrollo. Nosotros no vamos al desarrollo, estamos estancados en el subdesarrollo y estamos en una mentalidad pequeña que nunca nos va a sacar adelante. Esto es reversible, pero hay que ser capaz de pensar y hay que ser capaz de crear. Buenas noches. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Para ganar este partido, sí necesito el mejor internet. Los que somos Movistar, tenemos Vibra, mejor internet con Smart Wi-Fi para conectar todos nuestros dispositivos sin perder velocidad. Si eres cliente, verifica tu factibilidad con hasta 600 megas de bajada. Vibra Movistar, mejor internet. Movistar, elige todo. Noticias Caracol, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.